Sí, Vivi. ¿Cómo estás? Acá estamos. Bien, bien. No sé si tan divertido como el de ayer y tan dramático como el de ayer. Porque el mamá de ayer fue... De la risa al llanto, ¿no? De la risa al llanto. Bueno, de acá al lunes y acá a fin año calculo que va a ser así. Una cosa, mirá, me acaban de mandar esta boleta. Mirá, le digo a la gente, porque a mucha gente le están entregando las boletas de Patricia Bullrich. Pero ojo, ojo, que son las boletas de las PASO. Están haciendo una pequeña gran trampa. Entonces, le decimos a toda la gente, especialmente a la gente más grande, que se fije si le entregaron las boletas y van a votar a la candidata Bullrich y a Petri. Por favor, fíjense, ¿no? Allá arriba dice elecciones primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, 13 de agosto de 2023. La fecha tiene que ser 22 de octubre. Le digo tal vez a la gente más grande que tal vez cree que ya tiene su boleta para ir a votar. Que no la lleve, sino que la agarre el cuarto oscuro. Es una trampa, exactamente. Así que ese era un dato que queríamos pasar. Bueno, ¿vos todo bien? Sí, sí, todo bien. Todo tranquilo, ¿no? Ya estamos, ya estamos. Ya está jugada, las cartas ya están echadas, ¿no? Ya está, totalmente. Bueno, lo tengo a Pablo Echarri, la patria está en peligro. El que lloraba, ¿te acordás? Con un dólar a 40 mangos. Ahora te milita al ministro de Economía, candidato a presidente Sergio Massa, con un dólar a mil. Miralo. A ver. Creo que el enojo de la gente, hay un enojo concentrado muy grande, que no estaría dejando pensar a un sector con claridad. Pero nosotros creemos que si no ganamos en primera vuelta y entramos en un balotage, ese trayecto hacia el balotage va a ser tomar conciencia a la gente de que las dos propuestas son definitivamente contrarias, diferentes. Que la única para poder tener una salida, una buena salida, una salida digna, es la propuesta del peronismo. Es la propuesta de Sergio Massa y de Axel Kicillof. ¿Roy Zahorral le colaboró con ese enojo, el que hablá de la gente? Sí, sí, definitivamente. La gente se enojó muchísimo. El militante se enojó muchísimo. Sí, sí. Mirá esa imagen, la señora con la gorra, con las púas, ¿no? Mirá como con los tapones de punta, ¿no? Igual le celebro el optimismo, porque dijo, si no ganamos en primera vuelta... No, es increíble. Es increíble que militen a este candidato presidente, presidente de facto, mientras el otro está de joven, el presidente decorativo, por el mundo, ¿no? Haciéndole, nada, homenajes a Putin. Pero decía, no, habla como de si la gente está enojada con el caso Insaurralde. Como si fuera el caso Insaurralde lo único por lo que la gente puede estar enojada. Hoy, de todos modos, hablaba con Mariano Roa en el programa de radio en El Observador y hablaba de que, bueno, mañana obviamente se abre el teléfono y que el mayor implicado es el candidato presidente Sergio Massa, ¿no? Digo, la verdad que el domingo cuando vayan a votar, piensen, no en ustedes, piensen en sus hijos, ¿no? Pensemos en nuestros hijos. Claro que sí. Absolutamente. Recién lo escuchaba Charry hablar de, bueno, el enojo de la gente por el caso Insaurralde, diciendo, claro, esa bala no se entró. Fíjate hoy, ¿dónde cerró Patricia? En Lomas de Zamora. Después te voy a mostrar porque pasó el yate. El yate, el famoso yate, aguanten los vecinos de Lomas, la creatividad y la paciencia y el humor, ¿no? Sí, pero Patricia habló y fíjate cómo reaccionó la gente, habló de este tema. Vine a Lomas de Zamora porque la pornografía brutal de Insaurralde ha sido lo que nos ha llenado el vaso de 20 años de robo de la Argentina, viendo a Insaurralde descurchando el champagne en el yate, mientras vos, que sos una mamá que está desesperada. ¡Hijo de puta! Y bueno, es pornográfico absolutamente, ¿no? Ahí vemos, hoy me contaban en el pase que supuestamente esa es la que se comía las ostras, el otro es Insaurralde, toda la runfla arriba de ese... Una es Jessica. Y una es Jessica, claro, no, es una cosa increíble. Bueno, el HDP que dice la gente es porque, sinceramente, es pornográfico. Hoy, en un momento así como que me puse muy efusiva en el pase estaba Patricia. Sí, te vi, te vi. La verdad que, sinceramente, ¿no? Digo, yo quiero, voy a hablar justamente de eso hoy, ¿no? Pero vivir en un país normal, donde de verdad tengamos presidentes, ¿no? Que luchen, porque la verdad no podemos vivir rodeados de narcotráfico, de mafia, de sindicalistas, de gente que hace negocios, de chorros. La verdad que en un país normal gana un candidato sensato en primera vuelta. Acá estamos viendo si gana un chorro, otro chorro, otro vendido. Estamos haciendo como el multiple choice de los peores. La verdad que es tremendo. Nos pedimos mucho, ¿no? No se pide mucho, ¿no? Un país normal en donde no te maten por un par de zapatillas o un celular y donde si tenés trabajo puedas llegar a fin de mes, mandar a tus hijos a la escuela o tener asegurada la salud y la educación. Sí, donde los delincuentes estén en cana, porque si estuvieran en cana los delincuentes la verdad que no estarían jodiendo como joden estos tipos con impunidad. Viste, decíamos hoy, el juez de la provincia es el hermano de Creplac. Digo, todo finalmente termina y la verdad que todos sentimos que no hay justicia, que eso es lo peor que nos puede pasar. Pero queremos ponerle un poco de humor. Si nos imaginamos que el candidato Motosierra es el presidente, acá tenemos una metáfora. No tiene la menor idea de cómo se apaga una vela. Imaginate si llega a ser presidente, metafóricamente hablando, con el incendio que tenemos en la Argentina. Más o menos así sería el país de Javier Miguel. A ver. ¡Feliz! ¡Que lo cumpla tarde! ¡No, no se sopla en eso! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No se apaga! ¡No se apaga! ¡No se apaga! ¡No se apaga! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡No, no se apaga! ¡Fuerte, fuerte! ¡Cuidado, Milen! ¡No se apaga! ¡No se apaga! ¡No se apaga! ¡No, pará! ¡Tranquilo! ¡No, no, pará! ¡No, no, pará! ¡Ven a los dos! ¡No se apaga! ¡No! ¡No se apaga! ¡No se apaga! ¡No se apaga! ¡No se apaga! ¡Imposible! ¡Estaba el jefe ahí! Estaba el jefe, estaba la otra novia, Daniela, la bomba tántrica. No, fuera de jugar. Este pibe no tuvo un solo cumpleaños porque esas velas son... Yo una vez casi me quemo el pelo, pero digamos, pero dale, soplá. Imagínate la argentina, esa torta es la argentina, el tipo apagando el fuego. Pero en nuestra infancia no sé si había bengalas. No, de esas no, yo te hablo de estos tiempos. No, no, había esas que eran esas porquerías que se... Sí, sí, sí. Esa velita chiquilice, tal cual. Pero bueno, nada, para ponerle un poco de humor porque lo que tengo ahora es muy deprimente. Esta gente... ¿Cómo estás, Lombardi? ¿Qué haces? Hola, Jacobi, hola, Lonari, ¿cómo andan? Hola, ¿cómo estás? Tiene menos calle que Venecia, ¿no? ¿Cómo? Tiene menos calle que Venecia, soplando la venga. No, no, y todo ese grupete de gente. Quiero que vean esto porque realmente... Y lo tenemos a Campanella hoy también para conversar antes de la veda de todo. Ahí está. Estaba comiendo bien. Agarrate. No, es que no era tu momento, Campanella. No, es como... Me siento la chiquilera. Campanella, ¿qué piensas de esto? Conseguí uvas chinches y me quiero morir, ¿viste? Así que estoy comiendo uvas chinches. Ay, qué rico, uvas chinches, por favor. Uvas chinches tiene la piel gruesa, ¿viste? Te cuesta pasarla. Pero es dulce. No, pero... Es dulce. Le entras con la semilla... Pensé que no es colorado que me hacen poner. Mirá, estoy saliendo... Pará, ¿le entras a la semilla o escupí? No, 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 no. Porque la uva chinche tiene que entrar de una, ¿viste? No puedo parar, me compré tres bolsas y no puedo parar, te juro. Como cuando era chico. Antes de seguir, ¿dónde te compraste las bolsas de uvas chinches? ¿Dónde las vendés? En un supermercado. Estoy en Estados Unidos ahora. Sí. Porque pido el trabajo de nuevo. Sí. Y encontré uvas chinches en un supermercado. Es tu droga. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Si hubiera acá, en el supermercado no hay nada. Acá no hay nada. En la casa de mi tía había uvas chinches. Las parras, las famosas parras. Claro, claro. Clavate tres, cuatro racimos más que ya venimos con vos en un rato, Campanella. Nada peor que interrumpir. No, tenemos, quiero que lo vea también Lombardi, Débora, porque este es un candidato, el candidato de Bragado, que dice que toda su vida quiso hacer esto y llora. Estamos con gente muy desequilibrada en este gabinete. Mirá este personaje que quiere ser intendente de Bragado. Mamita, Gustavo Arabia, míralo. Como que hay una energía totalmente diferente. ¿Qué pasa? ¿Estás emocionado? ¿Por qué? ¿En serio? ¿Por qué te emociona tanto, Tavi? Es algo que está, que me viene una energía. Vengo a cumplir la misión que me dio Milet. Bueno. Perdón. No, está bien. Bueno, claro. Seguramente muchas veces soñaste con estar en un lugar así, ¿no? Ahora poniéndote a disposición del electorado. Tuve déjà vu. Para un cargo tan importante. Tuve déjà vu, pero estas son cosas del destino y es lo que pasó. Y mi misión es esta. ¿Qué le pasó? Como que ha ido. Aparte, poneme música de llanto. El entrevistador tratando de consolar a un tipo que está desbordado emocionalmente. Hagan terapia. Este país es un despelote. No lo puede tomar esta gente. Nosotros lloramos. No, claro. El tipo llora. Habla de las energías. Esto no es nada. Mientras seguramente Campanella está comiéndose ya otro racimo de uva chinche. Mostrámelo a Campanella, así como la chiquire gran. Campanella. Qué capo, qué Campanella. Parecen cerezas, che. Parecen cerezas. Pero son uvas chinches. No lo puedo creer. No hay nada más rico. No hay nada más rico. Nada. Entrale, entrale tranquilo. Entrale tranquilo. Ahí está. Pochoclo tendrías que tener también porque lo que vamos a ver ahora es tremendo. Es que no puedo creer, no hay uno presentable. No. No hay uno presentable. Parece un cast felinesco exagerado, sobreactuado. Si fuera una película le diría, no, loco, no exageren tanto. Totalmente. Porque es uno peor que el otro. Uno peor que el otro. Nos reímos, pero a lo mejor el lunes lloramos. No, claro. No, no, no. Es que si fuera en estos momentos me encantaría ser de otro país. Porque me estaría matando de risa viendo esto. Pero es para llorar. Es para llorar. Absolutamente. Llega ese guión y decís, dale, traeme algo más creíble. Pero esto que vas a ver ahora parece gracioso, pero no lo es. Es un, yo no diría un militante de mi ley. Y es un fanático, un loco que está en cuero, en un tren, gritando porque alguien le dice algo de la CGT. Y solo te pido por un momento, vos que estás en tu casa y que vas a votar tal vez a mi ley porque te encanta el candidato motosierra. Imagínatelo ese tipo en esa situación y además armado. Míralo, debo ver. Es el loco, esas que tachan de loco a Javier Milei. Es el único que sabe cómo hacer para darle fin a las Lelix. Para darle fin a estas letras. Que lo único que hace es causarle más y más interés a la deuda argentina. Pregúntense cómo se financia la deuda de las Lelix. Cada vez que se liquida, suben el precio de los intereses. Yo me imagino a la gente con libre portación de armas en este estado y todos cagándonos a tiros. La verdad que lo digo de esa manera porque no se puede creer esta gente fanática. ¿Qué defienden? La gente en el tren asustada, la gente que se podía bajar se bajaba. La gente diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué defienden? Son violentos. Bueno, ayer, Débora, lo comentábamos entre risas y ponernos serias. Que era muy violento lo que se veía, ¿no? Sí, hoy dijo Patricia Bullrich, que te vi con Johnny. Nosotros, la verdad que no lo advertimos. Además, estábamos en vivo mientras sucedía. Que había un grupo grande de skinheads con simbología nazi. No sé, yo no lo vi, pero me llamó la atención que lo comentó Patricia cuando estabas vos entrevistándola con Johnny, ¿no? Y cuando Venegas Lynch también decía lo que ya escuchamos acerca del Vaticano, etcétera, y las embajadas y demás. También, yo no quiero decir a qué me hacía recordar eso, no hace falta que lo diga, pero era como muy heavy. Mientras tanto, esto, digo, si querés gobernar un país mínimo tenés que saber, no sé, la canasta básica, cuento puesto un kilo de carne, de verduras. ¿Cómo vive la gente normal? ¿Cómo vive la gente normal? La empatía, si no, es imposible. Bueno, quiero que vean, compartir con nuestros televidentes, Débora, esta realidad paralela en la que vive el candidato Motosierra, donde no tiene la menor idea de absolutamente nada de lo que cuestan en este país las cosas. Escuchala. ¿Vos sabés cuánto vale un kilo de carne hoy? Yo hago las compras. No sé esto. ¿Sabés cuánto vale un boleto mínimo? No. ¿Sabés cuánto es una jubilación mínima? No. ¿Y por qué te saben? No, 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 no. A ver, no sabés por qué estás en las grandes líneas o por qué no... No, porque yo miro los números agregados. Sí. Entonces, por lo que no hay números... Claro, yo entonces miro los términos agregados, entonces no miro los números particulares, chiquitos. Es decir, porque... Ahí es donde tenés la suciedad de la gente también. Si vos me dijeras que el problema argentino es micro, te lo compro ¿Vos te das cuenta? En la planilla de Excel estamos nosotros adentro Pero aparte, me parece o sea, entre tan absurdo, tan ridículo me da vergüenza ajena, no sé Lombardi, ¿qué pensás de esto? No sabe cuánto cuesta, no sabe de la canasta básica no sabe cómo es un argentino Da miedo porque gobernar es gobernar para la gente Claro Si no tenés idea de qué consume de cómo se educa de cómo viven las familias gobernar para la teoría Y es el problema muy serio que tiene mi ley Pareciera todo que viene como de algunos libros en algunos casos no muy bien leídos pero que no tiene ninguna relación directa con la gente Por eso yo digo que se aproveche este fin de semana para reflexionar Todo está en movimiento Todo está para conversar Todo está para construir argumentos Yo por ejemplo, por supuesto creo que Patricia es la candidata ideal pero porque creo que en su agallas creo en su proyecto creo en todas estas cosas pero además cuando miro de costado digo realmente Mamita Realmente ¿dónde estamos? Mamita ¿Hasta dónde hemos retrocedido? Uf Entre uno que pasó ¿Sabes cuánto estaba el dólar cuando asumió masa? Que lo echó a un mam porque se le ha habido el dólar a 300 Lo tiene a... A mil A mil En un año En 15 mil Hoy era mil pico Y se hace el malo Mandando la nueva gente Después Cada cual puede votar lo que quiere Obvio Y hay que respetar Sí, obviamente Después no te quejes de la inflación si votaste a masa De nada te quejes después En los bares ya seguimos como Débora Iba a decirte buen fin de semana pero no Mañana nos vemos otra vez y el domingo también Nos armamos una camita acá en los camarines Un placer como siempre Igualmente Bueno, estamos arrancando Yo solo le pido a Campanella antes de empezar que no se me empache a ver si se va corriendo el baño Campanella, cortala con esa subachinche Te lo pido por favor Ahí está Yo sé que es una tentación Me estaba por ir a servir un oportito ahora para competir Anda a buscarte Pero bueno, no, no importa Para, para, para Anda a buscarte un oporto que lo vamos a necesitar Yo si tuviera uno también me lo tomaba Anda a buscarte un oporto Así brindo con vos Ahí está, me encanta Bueno, ya conversamos con con Campanella, con Lombardi con Javi, Lanari, con Jacobe Como decía Marilena Walsh El país de no me acuerdo En el país de no me acuerdo doy tres pasitos y me pierdo Un pasito para allí No recuerdo si lo di Un pasito para allá Y qué miedo que me da Esta letra es del año 1966 y tiene vigencia en esta Argentina del 2023 Ahora si querés cortala Ahí está ¿Quién no la conoce, no? Mañana, mañana comienza la veda Y ya estamos a punto de votar Falta muy poco Faltan muy pocos días Y hoy mientras pensaba esta editorial Decía, bueno ¿Con qué país queremos soñar? ¿En qué país queremos vivir? Yo quiero vivir seguramente como vos en un país normal Y la verdad es que no debiera ser tan difícil vivir en un país normal ¿Por qué tenemos que estar pensando a cuánto va a estar el dólar el lunes? La devaluación La inflación No me alcanza la guita Todo va a volar por el aire No podemos seguir viviendo así los argentinos Y yo te pregunto si queremos hacer un país nuevo nuevo sin casta con los barrios nuevos de la vida Porque yo lo vi cuando venía para la Nación Más a los micros que eran un montón de barrio nuevo en el acto de mi ley O si querés un país con masa que es el socio y jefe de mi ley en serio te lo pregunto Anoche Barrio Nuevo llenó el Movistar Arena con micros contratados de gastronómicos y los barras Brava de Chacarita Mi ley como dice Patricia La casta la tenés adentro El país de no me acuerdo No es mentira lo del Banco Central Es mentira la libre portación de armas Es mentira la dolarización Y es mentira que es anticasta Estos micros lo garparon los gordos sindicalistas Que no te mientan más Pibes No te dejé cuentear por este versero psicópata psiquiátrico ¿Estás enojado? Te entiendo Pero no prendas fuego al país porque adentro está tu familia y menos a manos de un mentiroso como mi ley Esta es la guita de Barrio Nuevo Bueno, coincido con este señor porque yo pasé por el mismo lugar tomé las imágenes pero no grabé nada porque no estaba llegando puntualmente porque era un despelote con barras de Chacarita y con los micros de gastronómicos de Barrio Nuevo Esta gente garpada que ayer ayudó a llenar ese lugar Esta gente hace política de la misma manera que la hace el PJ una antigüedad de la casta mi ley se convirtió en la colectora del peronismo como ayer decía Pola Oloixarac el peronismo blue Este momento que capturó la gente de Crónica es impresionante es buenísimo en el acto de mi ley uno de los militantes del motosierra decía aguante masa ¿Les queda claro? o les hago un dibujito El país de no me acuerdo queso un poquito la zona de los bombos dale ahora estamos sí ahora estamos Dios ¿qué tal? ¿qué les pareció? ¿qué les pareció el discurso de mi ley? Raúl aguante masa ¿cómo? aguante masa correte un poquito de los bombos correte un poquito de los bombos dale aguante masa aguante chacarita aguante masa ¿dijeron? aguante mi poquita los muchachos chacarita 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 dale sí, sí, sí pero después votan a más por eso ojo el domingo ojo el domingo dale, dale, dale Paco alejate aguante masa momento raro en el acto de mi ley aguante masa chacarita y chacarita en la cancha de Atlanta esto es muy crónica dale dale Paco sí, eso es muy crónica le digo al periodista pero es una cagada porque somos periodistas y tenemos que decirle a la gente cómo usted viene a un auto de mi ley que dice que termina con la casta está lleno de micros de barrio nuevo que más casta no hay en la Argentina como este tipo y dicen aguante masa con la banda de chacarita chicos la verdad que no sé qué es lo gracioso y escribía hoy que así como masa le va a dar la impunidad a Cristina mi ley se la va a dar a masa como a todos los chorros votar a masa o votar a mi ley es votar chorros no te lo digo yo lo estás viendo por televisión mi ley quiere llegar a la casa rosada para hacer negocios queda claro que no está llegando a la casa rosada para hacer patria y otro que estuvo tocando el bombo fue ramiro marra porque están como peronizados mi ley su gente marra fijate como el youtuber de la baña toca el bombo otra que tula peronismo blue el país de no me acuerdo mirá el gabinete de javier milenzi es que gana mirá ahí marra se peronizó marra se está peronizando ramiro marra ramiro marra está tocando el bombo escucha marra toca el bombo claro se está peronizando marra ahora lo ve en molino y se puede llorar claro el tula liberal exacto el tula liberal así es ahí está ramiro marra candidato a jefe de gobierno porteño en el acto de cierre de javier milenzi el acto de cierre de la libertad avanza estamos en ese lugar facu dale ahí está ahí ramiro marra mirá toca el bombo ramiro marra si un rayo peronizador exactamente cayó sobre el lugar está peronizado marra si está peronizado toca el bombo pero tenés ramiro te estás peronizando tocas el tambor el bombo cortás avenida corriente llegás en el marra móvil te estás peronizando no está cortado avenida corrientes acá hay más gente que acá hay más gente cualquier piquete que hace beligón y no estamos cortando la calle ¿cuánta gente hay ramiro? más o menos y el bombo y el bombo no es del peronismo es del pueblo bueno marra ya estuvo con masa en el frente renovador ya estuvo con la baña entiende de peronismo un montón por eso ahora marra está con con javier milenzi el país de no me acuerdo ya lo tengo a campanela ya conversamos con con lombardi con todos te quiero preguntar por qué campanela nos quieren hacer creer que mi ley es lo nuevo cuando estamos viendo que es lo más rancio de la casta la runfla masa las listas las ventas de candidaturas todo ese grupo de gente desequilibrado ¿te podés contar por qué lo quieren vender y muchos parece que se lo creen que es la nueva política? bueno muchos lo han creído yo entiendo como decía la persona que grabó a los colectivos yo entiendo la frustración entiendo el enojo estamos todos viviendo en un desánimo muy grande cada vez más creo que la crisis más fuerte de Argentina es la crisis anímica estamos todo tipo empleado estatal trabajando a media máquina sin ganas porque no vemos una salida en ese contexto aparece una persona bizarra y especialmente entre los jóvenes que generalmente tienen una tendencia de decir rompo todo mato a mi viejo mato a mis abuelos mato a todo figurativamente hablando sí, sí, claro viste, pega el peronismo ni lerdo ni perezoso siempre está buscando a alguien para partir los votos de la oposición como fue en el 15 Stolbizer en el 19 Esper sí, en el 19 Esper viste siempre hay alguien y acá elige a mi ley le banca la campaña y se les va de las manos la verdad que se les va de las manos se crea una cosa es una persona demasiado llamativa la verdad que es esa es demasiado llamativa y al principio produce eso claro empezás a verlo de más como especialmente después de las PASO se empieza se empieza a ver la persona que está detrás y las personas que lo rodean y yo creo que ya toda charla de ideología de cambio queda atrás queda atrás y ahora estamos en el fondo de los fondos no estamos ni siquiera en la lona estamos afuera del ring con mucho trabajo quizá nos volvemos a subir a la lona porque estamos discutiendo si votamos una persona con una sanidad mental o un grupo de desquiciados o sea a ese nivel estamos a mí no me interesa si es liberal si es de izquierda si es de derecha esos cantos esa la chica absolutamente incapacitada que tiene para entrar al diputado con su ley del forro pinchado y pensando que el 17 de octubre se festeja se celebra la muerte de San Martín o sea estas personas las van a meter en el congreso yo dejo un poco de lado a los jóvenes porque están como fascinados si bien hay muchos que son inteligentes y se tienen que dar cuenta que en la vida hay algo más uno lo puede entender hasta la rebeldía propia de la edad ahora los mayores de 30 30 y pico pero llega un momento que no necesita ser mucho más grande para darte cuenta que se necesita trabajo se necesita esfuerzo se necesita sensatez especialmente en un país como la Argentina que van a tener que luchar contra mafias a patadas bueno acá no llegó ni a la presidencia no llegó ni a las elecciones y las mafias ya se le metieron adentro totalmente bueno lo veíamos recién con este hombre con barra de chacarita con barra nuevo pero mira quiero que veas esto porque esto es muy impresionante y también se lo digo a Lombardi les voy a mostrar un compilado de las candidatas de mi ley que si vos no sabes en tu casa si yo ahora te apago el volumen te pongo un mute vos decís no son las diputadas de mi ley son las candidatas al bailando por un sueño ponele vos estás mirando eso vos que decís es la previa es ángel de brito digamos con una chica pulposa que va a bailar la salsa de acrés la candidata diputada nacional por la provincia de buenos aires esa morocha con vestido negro nos cuenta que tiene ropa interior de color rojo es como que uno entiende que están apostando no sé al público más joven después marra anuncia que pagano está de novia Lila Lemoyne la candidata diputada esa la del forro que tiene un máster en maquillar papadas marrones dice que en las redes la están haciendo literal lo digo concha pero igual a ella le chupa un huevo y para terminar aparece Victoria Villarruel la candidata vicepresidente la amiga de Videla que confiesa que le da cosa cachetear enanitos yo les digo Lombardi si esto no tuviera volumen es la previa del bailando por un sueño no esta gente tiene altas chances el domingo de gobernar este país escuchá a las candidatas a diputadas al candidato a jefe de gobierno de la ciudad y a la candidata vicepresidente del candidato motosierra el país de no me acuerdo mirá hoy vamos con el negro claro hoy la cabala es el negro te voy a preguntar el rojo está pero como siempre en lugares que no se ve ah bien claro la gente siempre para la imaginación de nuestro público del espectador claro ¿con quién está saliendo? ¿está saliendo? sí ¿no? ¿con quién está saliendo? Mariano no quiere que te rompa ni corazón en vivo ¿pero es Mariano? no, si conmigo se enojo ya estamos peleados tengo otro nombre ¿quién? ¿con qué letra empieza? no ¡ah! todos presos loco defiéndame en las redes que me están haciendo concha y es re injusto boludo es re injusto igual me chupo un huevo no, no eso me di cuenta en un momento claro que voy a ir a tu programa pero prepárate porque voy a ir con todas las ganas de bardear yo lo único que falta va a ser vicepresidente y yo me estoy peleando está sentado en la silla no se nota tanto a ver me da cosa cachetear enanitos es como un poco desigual entonces no tengo como que yo no sé con qué nivel de agresividad responder porque me va a mandar me va a mandar a la AFI después del 10 de diciembre me va a agarrar no, no la AFI no no nunca para esas cosas se lo voy a dedicar a mi amigo Ángel Lebrito Lam esto es Lam Campanella Lombardi digo estos tipos están realmente más para el bailando por un sueño que para la rosada ¿qué te pasa Lombardi? porque la verdad que nos podemos reír por no llorar pero esta gente estamos hablando de la candidata a vicepresidente de la octava candidata a diputada otra diputada el jefe de gobierno de la ciudad ¿cómo hablan? ¿a quién le habla esta gente? a cachetear enanos ¿me podés explicar esto vos y Campanella por favor? porque ahora esto sigue mira Viviana las tres fuentes que aparecieron este último mes las ideas de mi ley son malas y peligrosas segunda fuente de ideas las ideas son inaplicables necesitaría reformar constitución son inaplicables tercer punto la gente que lo acompaña en este momento lo que está haciendo el foco es la gente que lo acompaña por eso yo creo que estas últimas semanas se ha de estar talado el tráfico de órganos el tráfico de armas no lo desmienten esta chica que dijo yo la conocí acá por vos la diputada que nos cuenta el color de la ropa interior es esta que dijo podría la salsa de tres en un minuto el bailando por Dios me da pánico esto a mí ya que los padres pueden no hacerse responsables de los hijos es una teoría ya insólita digo ojo donde estamos parados pero entonces las ideas son malas y peligrosas las ideas son inaplicables y la gente que los rodea es esto es esto es lo peor de lo viejo no hay nada de nuevo acá ya le quiero preguntar a Campanella a Jorge a la Nari pero quiero que vean también como estaba vestida la primera dama porque esto no es una frivolidad esta es la gente que si gana nos va a representar en el mundo señores ahí la vemos otra que va el bailando por un sueño a la salsa de tres también es como Rita Turdero la pantera de Matadero chiribín chiribín un look no sé mezcla de menemismo es para bailar lambada se habrá enterado que estaba en un acto de un tipo que se candidatea a presidente o creyó que estaba en andas a ver qué programa de tele con esa ropa la verdad que no podés ir a ningún lado no podés ir a cenar no podés ir a bailar no podés ir a ningún lado más que al bailando por un sueño y hablando de Fátima esta foto me pareció hermosa y es muy Pinar de Rocha si la tiene es muy Pinar de Rocha militante de mi ley con la candidata primera dama no me digas que no es una Pinar de Rocha arroba Pinar de Rocha parece que viene cascoteada la noche un 4 o 5 de la mañana que te sacan las pestañas campanelas y no te agarran ni un taxista borracho porfa es Pinar de Rocha a las 5 de la mañana cuidado con la suba esta foto no es de una primera dama ni de una candidata o sea es mucho es Pinar de Rocha a las 5 y en pedo es verdad pero a uno le gustaría tenés a Hernán Lombardi ahí ni más ni menos que nos gustaría hablar de los planes de las ideas de lo que bueno esta gente quiere pinchar forros ya sabemos lo que quieren hacer pero es que estamos alelados ante la posibilidad de que de que se pueda llegar a de que pueda llegar o sea nunca ha pasado nunca ha pasado que te quedas sin palabras yo cada vez que me pongo a ver que voy a hacer pero tengo algo peor por favor lo comparto con ustedes y es la foto para mi de fin de fiesta viste que siempre hay una foto de fin de fiesta para mi esta es la foto de fin de fiesta mira lo que es el jefe mira lo que es el jefe mira lo que es el jefe o sea esta gente no se puede hacer cargo realmente de un país ya uno es como yo te digo la verdad pase lo que pase el domingo o en el balotage yo como una republicana como una mina que ama la democracia yo voy a tener el presidente que este pueblo decide que decidamos entre todos ahora después les digo algo son cuatro años no jodan a mucho periodismo que está militando esto sabiendo lo que esto significa les digo después no lo quiero escuchar militando que esto es un desastre esta es la foto de fin de fiesta son el tren fantasma ¿no? ahí estamos viendo mira esto no sé es como el fin de fiesta que van a a darte la pata de pernil es como es como no tenés una bolsa de uva chinche para mi campanela perdón jacobes necesitamos que hable esto es mucho poneme la foto por favor de la primera dama con la otra chica y el fin de fiesta porque esto es increíble esto va a recorrer el mundo llegado el caso ¿no? mientras tanto nos peleamos con el papa se prendió fuego el banco central yo no sé te escucho jacobes a mi hay una cosa que te juro que me preocupa mucho más que la locura y que la ignoraste y que es la violencia la violencia venimos de 20 años de haber sufrido y lo hemos muchos lo hemos cuerpeado bastante al escrache la persecución al opositor son peorcitos son peorcitos la violencia y sabemos y sabemos una cosa que aprendimos es que la personalidad del líder se derrama sobre toda la sociedad y tiña a toda la sociedad yo en estas ocho semanas después de las PASO he recibido más violencia que en casi diez años eso te lo leí lo hablamos por teléfono Juan contanos eso porque yo creo que son peorcitos que los otros y además que el vamos por todo de Cristina también se queda corto con toda esta gente vos sentís que es mucho más violento todo esto que en las peores épocas del kirchnerismo y sí y sí y absolutamente con una con una ignorancia absoluta de todo de todo lo que pasa de todo lo que la situación del país de todos los rubros pero además con una con una falta absoluta como de código con ganas de destruir absolutamente todo el kirchnerismo uno estaba no 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 yo no era kirchnerista pero eran animales políticos totalmente estos son animales no son nada políticos no saben absolutamente nada de política y y es te da la sensación han manejado hay videos de Lemoyne entrenando a la gente entrenando a trolls para que le digan a ofelia fernández una torta como un tanque australiano de torta que deje de comer medias lunas o sea son la campaña de redes que han hecho con este tipo fernando cerimedo que estaba basada en el insulto y en la violencia y que llama mucho la atención demuestra también poca inteligencia porque después de 20 años de violencia por parte del gobierno y saber que cristina kirchner se derrumbó en la sociedad y llegó a tener los rimeles de rechazo que tiene por ese motivo principalmente ellos lo han hecho concentradamente en 8 semanas el rechazo que tiene o sea si llegara a ganar mi ley la presidencia va a ser el primer presidente que va a subir con un rechazo del 60% enorme pero mira no me voy a dejar mentir Lombardi hoy estábamos conversando con Mariano Roa sobre el caso chocolate en Viviana 107 en mi programa de radio en el observador y con Ezequiel Espinema que estaba en el piso y contaban Hernán y vos no me vas a dejar mentir esto que decía también Campanella que uno podía en su momento hasta con el kirchnerismo dialogar aunque uno pensara distinto el programa que había en la televisión pública creo que era ronda de periodistas no me acuerdo donde estaba María O'Donnell Roa gente de Página 12 de Clarín de La Nación y se podía discutir y se podían debatir ideas hoy eso hoy en la Argentina eso es imposible ni hablar en la televisión pública y eso es imposible ¿qué te pasa con todo esto que estamos viendo? que no es ninguna frivolidad estamos viendo cómo se muestran cómo son y lo violentos que son además y esto que decía todo lo que le llevó al kirchnerismo que sucediera esto con la sociedad está pasando antes de que esta gente gane una intendencia Lombardi da miedo la violencia lo que decía Juan recién con todo criterio la violencia porque si le decís a las personas mayores viejos meados si insultás a los periodistas que piensan diferente le decís mogólico al que piensa diferente eso es eso una cosa puede ser casualidad ahora ya hay un patrón de conducta no solo de mi ley sino de todo lo que lo acompañan el tema es en esta posmodernidad que a veces la sugerencia que les dan algunos teóricos norteamericanos Steve Bannon y esta gente es busca escándalo busca escándalo busca escándalo porque lo que importa es generar conversación yo creo estoy muy esperanzado que frente a esto hay ejemplos de conducta ejemplos de conducta que estuvimos peleando por eso yo cuando lo veo a Juan siempre me emociono porque estuvimos en muchas peleas juntos desde la marcha del si se puede hasta denunciar obviamente el asesinato de Nisman la apertura de las escuelas tanta gente hay ejemplos de conducta de gente que le peleó al kirchnerismo pero que no se quede en esa visión del pasado que desde ese ejemplo de conducta construye un futuro y la verdad yo creo que estas tres últimas semanas hay un envión enorme alrededor de estos valores que representa Patricia pero de unos valores de una sociedad que no quiere al chantapufi me dijeron que el chantapufi es un poco de viejo así que decir chanta chantapufi decía mi papá al chanta de masa que dice cuando asuma el gobierno digo dale déjate de joder hace un año no sos el gobierno mira una campaña nueva que dice tenemos presidente dice la campaña de masa tenemos presidente es humorístico lo de la campaña de masa tenemos presidente y la gente se mira miran al perro y dicen tenemos presidente yo no puedo creer y ya te ofenden te ofenden la cabeza y estos tipos violentos medio sin ideas porque que paso después de las paso la dolarización resulta ser un verso los grandes la casta lo tuviste lo tenés a barrio nuevo adentro ninguna de las ideas que levantaron las pueden sostener por eso la verdad usemos estas 72 horas de veda para reflexionar para pensar para tomar mucha agua porque el agua te va limpia purificando y pensemos en el futuro pensemos lo que está disputando si sigue existiendo o no la Argentina como un espacio de convivencia y de progreso esa es la discusión que hay obviamente yo creo que solo lidera Patricia obviamente en el medio de todo esto Alberto Venegas Lynch desde ese pony en el que está subido que es como el líder espiritual de Javier Milei le dice totalitario al Papa Francisco y promete romper relaciones con el Vaticano a mi me parece ya esto es un montón sabrá este señor que somos una gran mayoría en la Argentina de católicos la verdad que me parece absurdo pero quiero que lo escuchen cuando él lo dice como responde la gente que está ahí con violencia pero todavía no ganaron nada y es como el kirchnerismo vienen por todo y creen que el Estado es de ellos el país de no me acuerdo pero por consideración a mi religión católica por respeto a esa religión creo que habría que imitar lo que hizo el presidente Roca esto es suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano mientras mientras libertad mientras mientras en la cabeza del Vaticano prime el espíritu totalitario todos se peinan a los leones no mira más latón que no es santo mi devoción dice lo conozco a venegas lynch desde el año 77 y siempre fue un fascista de extrema derecha disfrazado de liberal venegas lynch dice que él como católico rompería las relaciones argentinas con el Vaticano porque no le gusta el papa Francisco yo en cambio como judío jamás rompería con el Vaticano pero a veces siento que son personas con una gran discapacidad emocional como no tienen sentimientos y bueno también quieren que las adopciones sean un mercado libre así sin intervención del Estado el país de don acuerdo como entra en conflicto los dos derechos entonces vale el de la madre o sea con lo cual nada bueno esas son la igual quizás en violación y riesgo de vida da para prestar para otro debate que hoy no podemos es un debate largo tenemos que ir dejando el estudio algo que aportaría mucho a ese debate es que se permitiera que las adopciones fuera un mercado libre y no un mercado regulado por el Estado vas a ver como aquellas que quedan embarazadas aun cuando no quieren van a encontrarle una salida digamos a la situación bueno uno siente que esta gente no sabe lo que es la familia como decía el otro día que nunca les prepararon desayuno los llevaron al colegio los llevaron a hacer la tarea los taparon cuando llegaban tus viejos de noche te prepararon un té una sopa no sé te abrazó tu algo te pasa para hablar así porque entonces quiere decir que para mi ley la gente pobre no tiene derecho a adoptar una criatura es la misma lógica con la que habló de la compra y venta de órganos de los chicos para mi ley adoptar un chico tiene la misma importancia que comprarse un auto en serio nosotros los argentinos queremos un tipo así como presidente te escucho Jacobe los escucho a todos a Campanella también en primera medida Vivi y me corrijan si me equivoco el catolicismo no es una religión es una doctrina dentro del cristianismo ¿sabes qué sensación me da? ¿cuál? atento a la fauna y flora que nos rodea hoy en el sistema político viste que en las plazas de los barrios siempre hay dos o tres personajes típicos de la locura ¿no? que circulaban hasta hace un tiempo en el margen de la sociedad de la sociedad es verdad el tipo que estaba en el medio de la plaza con un megáfono diciendo el profeta el profeta solo rodeado de nadie el loco que anda diciendo pelotudeces bajito por ahí es verdad todos personajes al margen de la sociedad marginales marginales claro los que estaban al margen de la sociedad de repente esos márgenes esos marginales están en el centro y la primera vez que nos pasa Vivi que era a lo que apuntaba me parece a decir Juan José en algún momento no recordemos siempre que nosotros ya elegimos a la bailarina del cabaret y como si hubiera sido poco elegimos también al pianista del cabaret los psicólogos explican Viviana que lo horrorizante también es atractivo por eso mismo por horrorizante hay que hacer un parate y reflexionar en algún momento Campanella te escucho quiero escucharte con esto quiero escucharte con esto es interesante lo que hacía pero yo estoy pensando que en este momento en el campo de mi ley si están mirando este programa deben estar festejando porque la teoría de ellos es la del viejo productor de Hollywood que decía lo importante es que hablen de uno aunque sea bien que decía el tipo entonces aunque sea mal que hablen bien o mal pero que hablen aunque sea bien decía él preferible que hablen mal todavía pero esto que se aplica para los artistas que pueden vender locura acá estamos hablando de una persona que va a manejar nuestro destino y el de nuestros hijos puede ser que esta sea una doctrina moderna que en el mundo de hoy haya que ocupar la centralidad de cualquier manera pero yo apelo a aquellos que nos estén mirando que tengan cierta duda o que tengan acceso ¿qué le dirías Juanjo a la gente que tiene dudas que no está segura que vea todo lo mismo que huele todo por el aire porque si huele todo por el aire volamos todos y perdemos todo ¿no? pero confundimos Juan José perdón confundimos llamar la atención con gobernar exacta bueno exactamente llamar la atención a cualquier precio después hay que conducir 47 millones de personas el paradigma ese dicho que sirve para un cantante de rock no sirve para una persona que tiene que manejar la Argentina que tiene que manejar el destino de nuestros hijos entiendo el enojo el camino va a ser dificilísimo no estoy diciendo que somos que cambiemos es perfecto que los que apoyamos a cambiemos somos perfectos pero somos en este momento los únicos sensatos los que ciertamente hay un plan aunque no hemos hablado de él en esta noche pero se ha hablado muchísimo sí claro Patricia estuvo acá el día martes contándolos también que ha aprendido de los errores que cometió y que no fueron tantos además una crítica que tengo yo a toda esta campaña la interna y esta fue que no se defendió lo suficiente el gobierno de cambiemos que creo que tuvo muchísimos más logros de los que se admiten pero me parece que tenemos que parar con ese enojo no cometer un crimen pasional porque lo que vamos a hacer es un crimen pasional con la Argentina es una muy buena definición la del crimen pasional Juan matar lo que uno ama por el enojo por la bronca por lo que sea es parar un poco la máquina quedan dos días que yo te juro que tengo una gana de tomarme cuatro litros de Oporto y despertarme el martes porque el nivel de adrenalina y de tensión que hemos tenido en esta campaña yo creo que nunca en la vida y espero que que hablen con sus hijos que se recapacite que se recapacite que esto de votar a alguien para que rompa todo es realmente es suicida es suicida es realmente es un crimen pasional es matar es matar a lo que uno ama porque tiene esa autodestrucción absoluta yo te agregaría en esta reflexión contra todo tipo de fanatismo siempre los fanatismos te llevan a esto eso no es liberalismo eso es fundamentalismo todas las cosas estas expresiones que surgieron con los gobiernos he estudiado he leído mucho es fundamentalismo puro el liberalismo por definición es respeto a las opiniones del otro es tolerancia es construcción en común ya que todo es lo contrario es exactamente si uno lee sobre la libertad en este siglo no me voy a poner más citar autores pero es en el debate aprendemos todos ahora y esto no esto es lo contrario te impongo te impongo por la fuerza es lo mismo que los orígenes del kirchnerismo pero además el mismo oportunismo de Néstor Kirchner sacando el cuadro de Videla con los derechos humanos oportunismo por izquierda eso es por derecha Victoria Villarroel cuando dice acá hay cosas que no fueron jugadas no les importan esas cosas son oportunistas superficiales y fanáticos y nosotros tenemos que ir contra eso contra todo tipo de fanatismo ahora por supuesto y vamos a es tanta la frustración que existe una palabra sensata razonable la construcción de un equipo coincido mucho en lo que dice Juan tenemos que haber defendido mucho más el gobierno del 15 al 19 con mucho más luces que sombras pero ahí hay un núcleo de intentar pensar la Argentina todo esto es un disparate entonces el problema y voy a citarlo a Jorge el problema es que ¿qué le pasa a uno frente a la locura? ¿habí en un libro de Osvaldo Lodet se llama El miedo a la locura? porque vos decís que el otro día dijiste yo me acuerdo vos decías el otro día Hernán la última vez que viniste que los pueblos no se suicidan pero yo siento que con estos famosos tres tercios estamos jugando a la ruleta rusa hay entre el crimen pasional y la ruleta rusa de cuál será la bala cuál será ese tiro digo que no nos peguemos el tiro en los pies lo que no hay que perder de vista me parece vivir en línea con lo que decía Hernán y también Juan José que son las elecciones las del próximo domingo más importantes de los últimos 40 años lo que se juega la Argentina el domingo que viene sobre todo por el momento histórico la Argentina está frente quizá la peor crisis económica y social y también política de su historia esta crisis tiene lo peor del 75 lo peor del 89 y lo peor del 2001 y a la hora de ir a votar no hay que olvidarse lo que pasó en los últimos cuatro años la cuarentena los 130 mil muertos el vacunatorio VIP y este desastre económico cuyo responsable es uno de los principales candidatos que incluso tiene chances el domingo de entrar a un balotaje y atención con lo que ocurra el domingo hay que prestar mucha atención porque probablemente Vivi y esto es importante lo que te voy a decir probablemente nos vayamos a dormir sin saber quién salió segundo porque el resultado va a ser muy fino y porque va a haber mucho tramposo tratando de sacar ventaja Juan no quiero ponerte chicos quiero aprovecharlo Juan a Lombardi a los chicos esta noche para reflexionar que es la última en la que podemos hablar así ¿por qué sentís vos que es ella que es Patricia Woodridge? creo que Juan bueno somos unos pocos sobre todo en los medios que estamos yo se lo decía a Patricia y lo decía yo no soy militante de Patricia pero quiero militar la honestidad la honestidad brutal digo si a vos te dicen qué país querés y vos querés un país con alguien que te defienda de los delincuentes de los chorros de los narcos que puedas salir a la calle tranquilo con tu hijo digamos un país ponerle normal lo más normal que se pueda ¿qué te pasa vos con Patricia y por qué vos decís que es la candidata a la que vas a votar? se ha puesto mucho foco en la economía en esta campaña y ciertamente la economía es un problema muy grande pero no voy a hablar de la economía porque yo creo que está en manos más o menos todos tienen claro que hay un solo camino y que va a ser un camino muy duro para salir adelante a mí lo que más me preocupa es el tema de la seguridad es el tema del narcotráfico lo dije siempre lo dije toda la vida esto el tema de no poder salir en paz de no poder crear en paz de no poder crecer en paz de tener miedo que tus hijos crezcan con libertad el narco que está tomando el país y se está a punto de convertirse en un narcoestado patricia fue la mejor ministro de seguridad que ha tenido argentina quizás en su historia ciertamente en toda la democracia la única que luchó contra el narcotráfico de los demás mínimamente tengo que decir que no han luchado contra el narcotráfico mínimamente lo sabe hacer en estos últimos cuatro años se ha desmantelado todo lo que hizo tiene un coraje para enfrentar a las mafias que quizás se fue mucho más cuidadoso en el gobierno anterior y creo que esa es una autocrítica que han hecho y que han aprendido yo lo que veo en la gente de Juntos por el Cambio es que ha aprendido de los errores ha aprendido de no crear falsas expectativas que creo que fue un gran problema del gobierno anterior el segundo semestre te acordás de todo eso y no pensar cómo fue el problema pero todas las cosas que se habían hecho la obra pública la revolución de los aviones la libertad económica la libertad de expresión la libertad de prensa no bajaba agresión desde arriba no bajaba agresión desde arriba y yo lo que veo en Patricia es una persona realmente y si lo puedo decir así con bolas es decir una persona que no necesita sobreactuar el enojo que no necesita sobreactuar la puteada para tener firmeza todos sabemos lo que es ella y lo que va a luchar contra las cosas que yo creo que hay que luchar para sanear la Argentina yo no quiero Campanella si te tengo que pedir recordar esto que te voy a decir ahora que un día en el programa de Jonathan Biale amorando a Jonathan Biale le hicimos una promesa mirá que una apuesta se va a dar acordate acordate que te va a dar se va a dar esa apuesta yo tengo mucha fe para el domingo muchísima fe para el domingo creo que la sociedad va a recapacitar la sociedad argentina no se va a suicidar van a hablar con sus hijos van a hablar con sus padres van a llevar con sus padres y nos tenemos que ir metete un par más de uva chinche y tomate anticipadamente por el domingo un placer un placer gracias que rico lo porto Juan que rico lo porto te hago el postro y las vainillas con lo porto Chacabuco presenta su nueva imagen un estilo que se renueva como vos Chacabuco donde todo empezó Chacabuco un vino que acompaña a los argentinos desde 1939 descubre nuestra nueva presentación Chacabuco donde todo empezó este domingo 22 de octubre Argentina vota y la nación más te acompañará durante todo el día con la mejor información desde las 6 de la mañana en vivo con Pablo Fernández Blanco a partir de las 8 todos los candidatos todas las votaciones con Francisco Olivera Guadalupe Vázquez María Laura Santillán Paulino Rodríguez y el honor a Coul a las 17 empezamos a vivir el desenlace de una jornada histórica con Eduardo Feynman y Pablo Rossi y a las 21 la hora de la verdad quien gana habrá balotas con Luis Majul Jonathan Biale Luis Novaresio Débora Pláger José del Río y Viviana Canosa el próximo domingo Argentina vota y vos podés informarte con el mejor y más amplio equipo periodístico del país en la nación más Coto cumple 53 años y lo festeja con las mejores ofertas hasta el domingo tenés 4x3 en Leches Larga Vida a las 3 Niñas y la Serenísima Tetra Brick Age 50% de descuento en la segunda llevando dos iguales en yerba mate y mate cocido a la tranquera café bona fide yogurísimo rollos de cocina campanita jabón líquido diluible skin y 3x2 en vinos finos espumantes y champañas que podés combinar como quieras también encontrarlas en Coto Digital la tienda online número uno de alimentos bebidas y productos del súper de Argentina Coto Esta noche más entrevistas Tata Joffre con Luis Novaresio a la medianoche en la nación más chau No, no, no. Cuando se agranda la familia, fíjate en Fravega. Buen entrenamiento al máximo. Buscamos bienestar para estar bien. Bien sanos, bien seguros, bien tranquilos, bien en todo. Grupo Sancor Salud. Bienestar para estar bien. Entra en segundaquincena.com. Elegí tu promo preferida. Andá a tu almacén más cercano y canjea el cupón en caja. Ahora Segunda Quincena tiene promos todo el mes. Segunda Quincena, por fin una buena. Ya llegó Maratón de Descuentos a todos los Changomás y más online. Hasta el domingo 22, aprovecha. 50% en la segunda unidad de pastas secas y hierbas. 80% de descuento en la segunda unidad de pañales exclusivo con más club. Y no te pierdas 20% en acondicionadores de aire y todos los TV LEDs. Más promociones, más descuentos. Más para vos. Todas las axilas merecen el mejor cuidado. Por eso con Dab elegís más que protección. Único con un cuarto de crema humectante y vitamina E. Sentí la diferencia con Dab. Me siento hermosa con mis axilas. Cuando se vio metido en apuros, pensó, menos mal que la app Santander y de alta el seguro. Santander, queremos ayudarte. Sufrís de aftas, llagas o heridas por brackets. Oralzone Max, una fórmula mejorada con más potencia antibiótica que calma el dolor y no mancha. Oralzone Max, tu boca lo pide a gritos. Dermagloss, toma lo bueno del sistema. al parecer una persona de alrededor de 150 millones de pasos a lo largo de su vida pero cuántos nos llevan a un nuevo destino me refiero a esos primeros pasos a los siguientes incluso aquellos pasos en falso todos esos son los que nos permiten avanzar esos pasos son los que cuentan cuando algo es bueno de verdad no hace falta explicarlo cuisinan co está bueno y punto exclusivo en jumbo disco y vea perdón alguien más va a llevar pata de cerdo 214 hay para todos hay algo nuevo y muy rico pata de cerdo 214 el sabor del mejor jamón a muy buen precio hace oír tu voz sobre la argentina que querés tu voto cuenta y es hora de que hable vamos a votar pleno siglo 21 y los humanos siguen tirando los envases en todos lados después la bestia soy yo usemos botellas retornables no descartables nueva patagonia de litros retornables para colaborar con la naturaleza que sí existe sentirte fresco es parte de tu mundo los mejores aires acondicionados con grandes descuentos y muchas botas los encontrás en sucursales y en musimundo.com musimundo parte de tu mundo del viernes al domingo en jumbo 3x2 en jabones de tocador y marcas de leche es larga vida 70% de descuento en la segunda unidad en quesos untables además 25% de descuento en hierbas, yogures, dulce de leche y hamburguesas de carne vacuna jumbo te da más aprovecha también 6 cuotas sin interés en termotanques y ventiladores todas las axilas merecen el mejor cuidado por eso con DAB elegís más que protección único con un cuarto de crema humectante y vitamina E sentí la diferencia con DAB me siento hermosa con mis axilas con lo que ahorraron pagando con tarjeta clavaron flor de parrizada completa esta papa está cruda Santander queremos ayudarte cerveza 27 está hecha con malta de agricultura regenerativa para lograr suelos con diversidad y con mucha más vida cuando salgas y te cruces una 27 sabe que sabemos que tu mundo vive en tu tierra cerveza 27 en Carrefour tenés 7 días de ofertas hasta el miércoles 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de leches, milanesas de soja y shampoo además galletitas pepas Carrefour Classic a 299 pesos y duraznos en mitades Carrefour Classic a 659 pesos compra también en carrefour.com.ar bueno, no vamos Lombardi te escucha tenés 10 segundos para despedirte mirá, si Milley pasa la segunda vuelta la única que le puede ganar es Patricia Burrich Massa pierde con Milley en eso coincide todas las encuestas Patricia Burrich lo frena a Milley en la segunda vuelta le gana y tendremos un gobierno del cambio de la sensatez gracias Lombardi tengo la buena noticia del día faltan exactamente 52 días para que se vayan les mando un beso grande mañana viernes nos encontramos una vez más y el domingo la programación especial allá estaré también chau, hasta mañana si Dios quiere